Bueno, pero ustedes no se van por favor, por favor se me ponen en el medio si son tan amables. Ahí, perfecto, porque ahora viene el personaje infantil del año. Los nominados son, atención, la señorita Rosana Termini. Por lo menos a mí me cayó bien, pero bien, pero bien, papá. Fíjate, cuando llegó a capa de la casa, agarró a pimienta, a empezar a acariciar, hasta la bañó, papá. Qué bueno, qué bueno. Papi. Qué maravilla, dígame, papi. ¿Y qué haremos con Matilde cuando uno regrese? Ya veremos, ya veremos. ¿Y cómo están las notas, por cierto? Qué buenísimos, papi, mira. Un 20. El señor Wilmer Machado, Coquito. Qué alegría, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, ¿y esa bicha, Coquito? Ah, tío, esa es la que es más peligrosa que una de la crambolana. ¿Y por qué? ¿Acaso esa bicha tiene los cables pelados? No, tío, que tiene unas propiedades demasiado grandes. ¿Ah, sí? Y le aumenta y le rebaja la edad a cualquiera. ¿Usted se acuerda la vez que salió viejito en los pichamos? Que se me olvidaba todo. Sí me acuerdo. ¿Quién fue la culpable de eso? Estefanía Kerales. Y el señor Jonathan Montemegro. Yo me iba a irte a la casa. Y me iba a vivir en la casa de Chía. Bueno, donde tú estuviste. ¿Te acuerdas? Claro, yo me acuerdo. Bueno. Yo se lo dije a mi papá. Así que me iba a ir. Y él se puso muy triste. Sí, triste. Pero yo no voy a hacer más nunca. Porque él es mi papá. Yo nunca me voy a separar de él. Porque yo no quiero. Atención. Emoción. Tres estrellas en el escenario. The winner is. Me fui para el Oscar, perdónenme. Triple empate. Rosario Termine. Jonathan Montenegro y Coquito. Ahí lo tienen. Nuestra modelo. Eliana Áñez. Es la que le entrega el premio a los tres. Tres niños, personajes infantiles del año. Ya tenemos bastantes premiados en este estelar programa del show de Fantástico. En breve estamos de regreso para continuar con este espectáculo. Los que vayan, regresamos en un momento. Por favor. Te Dúntale. ¡De cosa tenga nada! En fin. ¡De cosa? Tres niños, ¿qué tal?